Ahora busca a quien te quiera, ahora busca a mi te quiera, porque para mi no vales, porque para mi no vales. A quien te quiera, a quien te quiera, a quien te quiera. A todos quisieran pasar, a todos quisieran pasar, ay vida que paso yo, ay vida que paso yo. Con su guitarra a la mano, con su guitarra a la mano, cantando su carnaval, cantando su carnaval. Con su guitarra, bonito es el carnaval, para que lo saben gozar, para que lo saben gozar. Con su guitarra a la mano, con su guitarra a la mano, cantando su carnaval, para que lo saben gozar, para que lo saben gozar. Yo como los hermosas, yo como los hermosas, con mi torre de pasas, con mi torre de pasas